Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, me siento súper bien, de verdad. Me siento bien orgulloso de lo que he logrado hoy, unirme a un grupo élite de baloncetistas que la mayoría son inmortales del deporte, donde un día sueño estar ahí al lado de ellos. Y yo creo que este es un buen paso para eso. Alberto Zuna, ¿cómo te sientes al estar con Víctor Hansen, Boyón Domínguez, o Cary Lendenborg? ¿Cómo te sientes al estar en esa lista de tantas leyendas? Me siento inmortal, igual que ellos ya. De verdad, no, me siento súper bien. Y nada, seguir acumulando números para completar lo que me falta, para estar ahí con ellos. Ese es mi deseo y ese es mi sueño. Si tuvieses que agregar algo a tu carrera que ha sido sumamente exitosa, ¿qué sería? Bueno, en el baloncesto ya lo he logrado todo. He quedado líder en puntos, he quedado líder en asistencia, he ganado campeonatos, tengo varios premios MVP. Bueno, ahora mismo, revertir la situación del club a mes. Si quisiera agregar algo a mi carrera, sería revertir esa situación y tratar de ayudar a ese equipo a la clasificación. Después de estar 0-4 con esta derrota de hoy, ¿en qué ustedes se van a enfocar para el siguiente partido? Salir a ganar. O sea, el único enfoque que nosotros nos queda y el único enfoque que tenemos es salir a ganar a la cancha porque ya es día a día, partido a partido. ¿Qué entiendes tú que ha sido el factor determinante para que el conjunto haya tenido este tan mal comienzo? Bueno, yo creo que el equipo es un equipo que hasta ahora ha dado sus frutos porque es un proyecto. La mayoría de los jugadores son sub-25 toditos. El único veterano que hay en el equipo de carrera soy yo. Y nada, hasta ahora me siento orgulloso de lo que hemos logrado. A pesar de tener 0-4, me siento súper contento porque todo el mundo pensaba que nosotros íbamos a salir a la cancha a pasar vergüenza, que no iban a pisotear. Y gracias a Dios, todos los partidos lo hemos perdido a los últimos. Último, Cebollita. Terminado este torneo, independientemente de lo que pase, podríamos verte otra vez en la Liga Nacional de Baloncesto o en cualquiera de los otros torneos superiores de la República Dominicana. Claro, yo perteneco a los indios de San Francisco. Hasta ahora yo soy el armador de los indios de San Francisco. Y yo creo que todavía es muy temprano para hablar del retiro. Todavía me quedan muchas cosas por completar, por hacer. Y nada, usted ha visto que estoy entero todavía. Bien, gracias Cebollita Osuna por estar con nosotros acá en Pío Deportes. Gracias a ustedes, pasen buenas noches. Bien, Alberto, Cebollita Osuna, armador del conjunto Barrio Mejoramiento Social. ¡Gracias! Gracias por ver el video.